Es el equipo de la familia, y gracias a esto, es todo el alumno de mi equipo. Yo duré 7 meses ahorita en Europa, y todo esto fue mi equipo que lo gustó, entonces esa es la que hay que agradecerles, entonces siempre es importante el equipo, uno solo no puede lograr muchas cosas, y lo mismo, nosotros trabajamos en equipo cada día y nos damos cuenta que necesitamos un equipo para llegar adelante, siendo un equipo es muy difícil lograr las cosas, entonces podemos realizar este gran sueño.